Jalisco se mantiene a la cabeza en la producción de miel en el país, donde el sector reporta 6 mil toneladas anuales, pero solamente el 2% de este alimento natural se queda en la entidad. Presidente de la Asociación Local de Apicultores, Raúl Bravo Romero, señaló que se necesitan nuevas regulaciones en la Ley Federal Apícola, debido a que las leyes actuales presentan graves inconsistencias. Además, hay una nula legislación para cuidar el equilibrio y la subsistencia de esta especie. Raúl Bravo Romero señaló que la ley debe ser acorde para promover y proteger la actividad que realizan los apicultores de Jalisco, debido a que hay un proyecto que ya se discute en el Senado, pero este solo contempla aspectos fundamentales para la conservación de las abejas. Pero el 2% es el que se queda aquí. ¿Qué es lo que consumimos en México? Consumimos miel que viene de China, miel que viene adulterada, miel que se produce aquí mismo y se adultera. Y entonces ahí tenemos otro grave problema. Tenemos miel de calidad, la exportamos, pero importamos basura, importamos cochinada, importamos cosas que queremos que nos alimentan, pero nos hacen daño. Señal informativa, Henry Saldaña.